... José Ángel Pozo Ahí está, precisamente, ofreciéndose por delante Cristian Herrera, aparece de nuevo Pozo, el disparo, José Ángel tiene Imposible debutar mejor en el Juegos del Mediterráneo ¡Qué golazo de Pozo! Primer balón que toca Tenía la ilusión y tenía las ganas de volver a España Era lo que yo quería en ese momento y creo que fue una decisión acertada Volver a España, a Andalucía, que yo soy de Málaga, pues la verdad es que muy contento de estar aquí Desde el primer día me han tratado genial Es una ciudad muy tranquila, pequeña, la gente es muy agradable y la verdad es que aquí me siento como en casa El 6 de septiembre de 2015 José Ángel Pozo debutó con la camiseta de la Unión Deportiva Almería Entró en el 87 en un partido que su equipo empataba uno ante Club Atlético Sasuna Y un minuto después se estrenó como goleador en el Estadio de los Juegos Mediterráneos Fue su puesta en escena nuestro fútbol después de haber pasado tres años en las inferiores del Manchester City Agradecido desde que llegué aquí, el presidente apostó por mí Y yo intento recompensarlo con trabajo y ayudando al equipo lo máximo posible A sus 20 años, el malagueño es una de las grandes esperanzas del afición almediense Para una temporada que se espera sea más tranquila que la anterior Yo creo que hemos aprendido de los errores que cometimos el año pasado Y bueno, tenemos por delante un año, una temporada ilusionante y que queremos hacer las cosas bien Todos se han adaptado perfectamente, creo que tenemos un muy buen grupo Que nos llevamos prácticamente todos bien, que hacemos una piña y eso se plasma en el juego El objetivo es salvarse como todos los equipos Y a partir de ahí pues intentar crecer y hacer las cosas bien El 10 del Almería es uno de los jóvenes valores de la Liga 1-2-3 Que además cuenta para guiar sus pasos en el banquillo con un Fernando Soriano Del que fuera compañero durante parte del curso pasado Conoce a los jugadores que tiene la plantilla Ha sido de la gran mayoría compañero Ha estado en el bando de los futbolistas Saber lo que nos gusta, saber cómo tratarnos Y yo creo que eso es importante Ya sabemos que la segunda es muy igualada Que cualquier equipo te gana, le puedes ganar a cualquier equipo Ya esté abajo o arriba la clasificación Y lo que tenemos que intentar es sumar cada jornada Puntito a puntito Y intentar estar ahí en una zona tranquila Y si podemos mirar hacia arriba mucho mejor La ambición no riñe con la cordura Y la tranquilidad es la pauta que viene marcando la trayectoria De un talento precoz como José Ángel Pozo La exigencia sobre él y el equipo es importante Pero para lidiar con ella, esta es su receta Yo intento mejorar cada día Y mira, si consigo meter goles y ayudar al equipo Pues mucho mejor En lo personal y en lo colectivo Pero no me suelo poner metas Ni objetivos en tema de goles ¡Gracias!